La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, con apoyo de Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, iniciaron el taller de tres días, datos abiertos de gobierno en Panamá, sensibilización y planeación estratégica. Tiene una tremenda importancia para el gobierno de Panamá y para el país, digamos, en términos de poder avanzar un poquito más hacia la reutilización de información del sector público, en términos de beneficios, no solamente en áreas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a información e innovación gubernamental, sino que también en cómo mejoramos los servicios públicos. Lo que vamos a hacer hoy día justamente tiene que ver con cómo logramos incorporar los principios, inclusive de gobierno abierto, que son transparencia, participación, colaboración cívica, a partir de la utilización de información pública y la reutilización de esa información con fines sociales. Así que es un evento tremendamente potente, especial, sobre todo entendiendo que además Panamá acaba de lanzar hace un par de semanas atrás su segundo plan de acción de gobierno abierto. Entonces es una tremenda oportunidad para que aprendamos juntos y para seguir construyendo este camino. El compromiso del gobierno nacional con brindarle al ciudadano a pie datos abiertos, eso significa una mayor apertura, eso significa más transparencia, eso significa que usted tal vez desde su casa pueda obtener toda la información que requiere, no tenga que trasladarse a la institución, no tenga que hacer solicitudes de información porque todo debería estar disponible. Hemos estado apoyando a la ANTAI en este esfuerzo de transparencia, participación ciudadana a través de las herramientas tecnológicas y formatos estándares, que esta es la clave, que pueda el ciudadano y cualquier persona acceder a los datos y poder interpretarlos y darles valía a esos datos. Entonces estamos iniciando un accionar que va a poner a Panamá entre los países de vanguardia en lo que son políticas de datos abiertos para la información, transparencia y participación ciudadana. El taller tiene como objetivo específico el desarrollo de capacidades, sensibilización y trabajo colaborativo de funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil en el tema de datos abiertos, también proveer insumos para la preparación de un plan de acción en Panamá. ¡Gracias!